Música Hoy nos encontramos de nuevo en la ciudad de Badajoz Nos hemos citado con Vicente Vasco, que es director técnico de Quare Enterprise con el cual vamos a llevar una masterclass sobre dimensionamiento de tamices de lófitas en flotación para aguas residuales Vicente, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Pues os voy a enseñar primero unas nociones básicas para el que no tenga mucho conocimiento de estos temas sobre cómo funciona un tamiz de lófitas en flotación y en general un humedad artificial y después veremos cómo estamos dimensionando y cómo hemos llegado a esa forma de dimensionamiento Así que empiezo, si os parece, presentando un poco cuál es nuestra empresa o nuestro grupo de empresas Primero, Quare Enterprise, a la cual yo pertenezco, es la empresa de tecnología es donde hemos desarrollado la investigación a través de la cual hemos llegado al modelo de dimensionamiento que luego mostraremos ASEGO, asesores de soluciones empresariales de gestión de optimización es la empresa, un poco una ingeniería y consultoría es la empresa del conocimiento que desarrolla, asesora y diseña realmente la instalación Perfecto Con los conocimientos básicos El producto es el tamiz de lófitas en flotación y la tecnología de humedales artificiales en flotación De forma general, el funcionamiento de un humedad artificial, entre ellos el humedad con tamiz de lófitas en flotación pues básicamente consiste en proporcionar oxígeno a través de las plantas a unas bacterias aerobias que están en un medio En el caso de los tamiz de lófitas en flotación, el medio es el propio agua es decir, no hay un lecho como tal Esas bacterias, lo que se dedican, cogen el oxígeno y degradan la materia orgánica que hay en las aguas residuales Lo fundamental, lo fundamental es un adecuado diseño del sistema es decir, en nuestro caso, combinamos zonas anaerobias, anóxicas y aerobias de manera que conseguimos un tratamiento a nivel de tratamiento secundario Perfecto En este medio se da una simbiosis entre las plantas, las bacterias aerobias y bacteriófagos específicos En esta simbiosis también se consigue eliminar buena parte de los elementos patógenos Alcanza rendimiento en patógenos del 95% que puede sonar a mucho, pero en realidad no nos da para usarlo directamente en reutilización en cultivos en los que haya contacto de la parte comestible No sé si me explico, si podríamos regar con eso a lo que es a pie de planta, por ejemplo, un olivar, un frutal o biomasa Haría falta de tratamiento suplementario para regar, por ejemplo, unos tomatos, unas lechugas Perfecto ¿Cómo lo ponemos en flotación? Ya hemos dicho que nosotros no usamos lecho, a diferencia de la mayor parte de los humedales artificiales y nosotros lo que usamos es esta estructura ¿Esta sería la estructura que tenemos nosotros? Esta estructura por sí mismo flota La planta también flota, tiene una densidad de menos de uno pero claro, nosotros usamos plantas emergentes es decir, que no son plantas flotantes como tal sino son plantas que en el medio natural os la vais a encontrar siempre en los márgenes de las zonas húmedas en zonas que a veces están encharcadas, a veces no ¿Y de esta estructura tenéis vosotros la patente también, verdad? De esta tenemos la patente De esta estructura, ahí tenéis el número de patente y con esta estructura lo que se consigue se pone en cierto número de plantas generalmente cuando trabajamos con aguas residuales de tipo urbano o asimilable ponemos 5 plantas en cada estructura lo que nos da en torno a 14 plantas por metro cuadrado de inicio o sea, se ponen 5 plantas en estos cubiletes y aquí van creciendo, después van echando hijos Tendremos la oportunidad de verlas, ¿verdad? en directo Sí, sí, luego tendremos la oportunidad de verlas como se monta Estupendo Y con esto conseguimos ocupar la totalidad de la lámina de agua que dimensionemos La gran diferencia de esta estructura con otra que podéis ver en el mercado para flotación son este tipo de uniones Bueno, son dos diferencias principales Este tipo de uniones que son monopiezas es decir, no llevan uniones rígidas sino que son tipo bisagra Aquí podéis ver como adquiere cierto ángulo Eso le permite soportar las diferencias, los movimientos con el aire los propios pesos de la planta la propia presión que hace la planta sobre la estructura cuando va creciendo de manera que en lugar de romper lo que hace es que se va ondulando la estructura hasta que se forma el tamiz vegetal completamente Esta estructura fue reconocida como novedad técnica sobre excelente en el Mago en 2016 Bueno, Vicente, una vez que ya nos hemos situado nos vas a hablar sobre la herramienta de dimensionamiento Cuéntanos Bueno, la herramienta de dimensionamiento este es realmente el resultado de un proyecto de investigación desarrollado desde el 2014 hasta el 2017 aproximadamente en nuestra planta experimental Decimos siempre que es la única planta puramente experimental con sistema de tamiz de los fitas en flotación porque es la única que te permite variar parámetros con profundidad y trabaja con distintas relaciones de forma Está ubicada en Extremadura, en Villafranco de Guadiana Sí, aquí cerca Es un proyecto que fue financiado por el ICE contó con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña De Cataluña, perfecto Y os cuento un poco lo que hemos hecho Bueno, aquí realmente lo que hicimos fue trabajar con esta planta experimental para conseguir un modelo de dimensionamiento que a diferencia de lo que se venía realizando antes que se trabajaba con cargas superficiales mediante ensayo y error aquí vimos si se adaptaba más como parecía que indicaban los datos previos a un modelo de flujo pistón y luego veremos que uno de los tipos de modelo de flujo pistón era lo que mejor se adaptaba y con ese modelo estamos trabajando Estupendo Lo fundamental para el dimensionamiento como en todas las depuradoras los datos previos es decir, hay que contar con el mayor número de datos previos posible y además durante el mayor tiempo posible es decir, es importante una buena campaña de foro y una buena campaña de analíticas Sin esto, se puede dimensionar pero el riesgo de meter la pata es demasiado alto como con cualquier depuradora Los datos básicos que necesitamos conocer pues evidentemente caudales, de QO, de VO, de suspensión Los típicos La temperatura, nitrógeno Bueno, además de los típicos en nuestro caso es muy importante la conductividad puesto que son plantas no podemos superar la conductividad a la que las plantas o bien no funcionan como queremos o bien simple y llanamente no sobreviven Los posibles vertidos industriales que en todas las depuradoras son importantes Aquí más Aquí más Sobre todo, especial atención a posibles vertidos fritotóxicos es decir, vertidos que sean tóxicos para las plantas evidentemente nos puede fastidiar bastante el sistema y la estacionalidad como todas las depuradoras la evolución de la población y el estado de regresamiento como todas las depuradoras sean convencionales o Estupendo Cuáles son las condiciones previas para la aplicación de este tipo de tecnologías Lo fundamental principalmente para este tipo de dimensionamiento que vamos a mostrar hoy es que sean aguas residual urbanas o asimilables urbanas Es decir, hay partes de agroindustria que tienen aguas que son asimilables urbanas aunque no sean estrictamente urbanas Por ejemplo, no te digo las tomateras pero sí las aguas de lavado de tomates ese tipo de cosas pueden ser asimilables urbanas O sea, con esa no tendrías ningún tipo de problema Hay que ver cada caso en concreto Cuando se habla de aguas industriales son muy variables hay que estudiar cada caso en concreto Las aguas residual urbanas son muy variables pero menos Fundamental los ratios la biodegradabilidad Es decir, necesitamos un ratio de QO de VO por debajo de 2,5 y si puede ser por debajo de 2,2 mejor Bien Es decir, que el agua sea biodegradable para lo que vamos a aplicar realmente un sistema de tratamiento biológico La conductividad funcionamiento óptimo por debajo de 1,200 micro-semen de centímetros por debajo de 1,800 entre 1,800 y 1,200 la planta sobrevive pero le cuesta bastante funcionar lo digo por debajo de 1,200 eso es casi toda la aguas residuales de tipo urbano que no haya compuesto fitotóxico y sobre todo también los parámetros objetivos que queremos alcanzar es decir este sistema como todo tiene sus limitaciones y su fortaleza en este caso por ejemplo nosotros si queremos alcanzar niveles de nutrientes nitrógeno y fósforo como los que establece la directiva europea para las poblaciones de más de 10.000 en zonas sensibles que como sabemos hay muchas confederaciones que los están aplicando de forma más o menos estricta para depuradoras también pequeñas para esos niveles no podemos utilizar este tipo de depuración es decir no vamos a llegar a alcanzar los niveles ni de nitrógeno ni de fósforo en el caso del fósforo es algo común a cualquier sistema hablando es decir ningún sistema hablando alcanza por sí mismo esos niveles por lo tanto hay que tener en cuenta también a qué queremos llegar en caso de duda en caso de duda sobre si la planta puede sobrevivir en el medio es fundamental poner un testigo aquí podéis ver una imagen de un ensayo realizado en un vertido con una esto entonces es un pequeño piloto es un piloto solamente para ver primero si el agua es asimilable a la planta esto es o por la planta esto es un vertido de agua residual con una carga importante de salmuera procedente de aceitunas aún diluida presentaba una conductividad de 1800 µcm y fue descartado fue descartado como como posibilidad es decir era una era una salida procedente de cruro sódico que es bastante bastante fuerte fuerte para el tema de las plantas de acuerdo se descartó y esto se puede realizar en casi cualquier vertido lo primero si tenemos alguna duda antes de empezar a ver el dimensionamiento os muestro un poco cuál va a ser la línea de agua tipo para que podamos ir siguiendo los pasos estupendo vamos a tener siempre una obra de llegada y un tratamiento que va a ser convencional como el de cualquier depuradora con su bypass convencional como el de cualquier depuradora después vamos a tener arquetas de reparto o arquetas simplemente de paso en función del número de balsa que tengamos una balsa que denominamos DTH que es un decantador con también de los fitas de frutación que funciona como anaerobio una balsa ATH que es un aerobio con también de los fitas de frutación que tiene una parte aerobia pero donde también se dan reacciones facultativas y una parte ATH que es una parte de CTH perdón que es el clarificador que funciona en la que el sistema aritomático de la planta que tiene una profundidad de unos 70 centímetros ocupa la totalidad del vaso de manera que hay un contacto aseguramos el contacto entre el agua y el sistema aritomático esto viene muy bien sobre todo para los momentos de muy baja carga hidráulica en lo que a veces nos vamos a encontrar cortocircuito de aquí y te viene bastante bien tener el o sea esto sería un esquema tipo ¿no? esto sería un esquema tipo para que vayamos siguiendo un poco es decir la idea es pretratamiento como toda hay pretratamiento convencional a anaerobio una zona donde se da aerobio y facultativo y un clarificador el pretratamiento en vuestro caso tiene que ser especial o sería igual que en cualquier planta convencional y así me introduces también a la siguiente imagen el pretratamiento el pretratamiento primero es fundamental y es realmente convencional como es de cualquier depuradora en función de los caudales de diseño de la disponibilidad de personal de la posibilidad de suministro eléctrico pues cada manual automático compacto incluso desde un manual hasta un hasta un semiautomático porque este realmente tenía el desbaste manual y el roto también es automatizado hasta un compacto lo que en cada momento sea más conveniente se dimensiona y pasamos y pasamos a la primera fase la primera fase del tratamiento lo hacemos como hemos dicho es una fase anaerobia el que puede ser o bien esta que lo hacemos con balsas contaminantes de la fita de explotación o bien puede ser una anaerobia convencional puedes meter un inoff un hidrolítico de fluo ascendente cada vez se llevan bastante o sea nosotros mismos en nuestra planta experimental como era experimental y los codales son bajos tenemos metido un decantador de gestor convencional es decir que lo que es la parte anaerobia cada diseñador pues elige la que más le conviene en ese momento teniendo en cuenta que cada cada tipo de anaerobio tiene sus pros y sus contras perfecto como dimensionamos la laguna anaerobia la dimensionamos como una convencional aunque tenga también de los fita de explotación la vamos a dimensionar como una convencional como una laguna anaerobia de las tipos ¿qué quiere decir esto? porque el tiempo de retención tiene que ser siempre, siempre, siempre mayor que dos días y a esos dos días le tienes que sumar el volumen de los sólidos que pretendas decantar y dividir en la balsa aconsejamos siempre al menos a esos dos días ampliar el volumen para los sólidos que se acumulen durante cinco años y preferiblemente diez vale, vale, vale considerando en torno a unos 30 litros por habitante equivalente y año lo que tiene es que aumentar el volumen de la balsa y en función de la temperatura a la que estemos funcionando pues aplicaremos una carga volumétrica en cuanto a la temperatura es importante decir que lo normal es no tener datos de temperatura del agua entonces muchas veces se coge la temperatura media del mes más frío de temperatura ambiente que para eso se está disponible en casi cualquier en cualquier emplazamiento si se tuviera las del agua mejor la carga volumétrica pues la típica de las lagunas aerobias para menos de 10 grados como máximo 100 gramos de DBO cuando hablo de carga volumétrica a 2 carga de DBO 5 menos de 10 grados 100 20 por la temperatura menos 100 de 10 a 20 y hasta un máximo de 300 de 300 para mayor de 20 las lagunas aerobias más de 300 también funciona bastante bien no tiene muchos problemas estupendo pero así como dimensionamos realmente y en cuanto a los rendimientos bueno hemos dicho que tenemos un volumen mínimo por tiempo de retención y vamos a tener un volumen por carga volumétrica el más desfavorable de los dos es el que cogeis los rendimientos esperados pues también son función de la temperatura para menos de 10 grados en torno a 40 que básicamente es lo mínimo que te rinde un anaerobio de cualquier tipo entre 10 y 20 pues 20 por temas 20 y hasta un máximo de 60% que para cargas muy altas también digo que el 60% se puede superar pero bueno para los que son aguas residuales de tipo urbano estos son los datos aproximadamente que vamos a tener de rendimiento de la laguna aerobia siempre hablamos de lagunas aerobias y sin embargo estamos introduciendo en la laguna aerobia un tamiz de los fitas de flotación que lo que está haciendo es proporcionar el oxígeno que la gente controla el oxígeno se puede Hehe Gracias por ver el video.